Voy a caer por este letrero, voy por la calle 28 West Mi hotel es, estoy en la 28 y la octava, veo la octava ahí Mi hotel está en la sexta, que es The Avenue of the Americas Y creo que es esta misma 28 o 29, so llegaré hasta la sexta y doblo aliquio Wow, my friends, miren lo que me acabo de encontrar Este está bien, bien interesante Un Citroën Un Citroën, ¿qué modelo es este? Dice BX16RS Con lo mucho que me gustan los Citroën O sea, encontrarme un Citroën en pleno Manhattan está rarísimo Y es raro ver un Citroën en Manhattan Primeramente porque esta generación de Citroën nunca, nunca estuvo disponible en Estados Unidos Esto es un Citroën claramente como de la década de los 90 aproximadamente Y Citroën se fue de Estados Unidos como en los 70 No llegó a 1980 Y aquí hay un Citroën en pleno Manhattan Qué interesante Cosa bella Y lo raro es Que tiene la apariencia De que lleva bastante tiempo aquí detenido O sea, miren los residuos ahí de De hoja O sea, de carros abandonados yo sé Y que esté un automóvil Aquí en pleno Manhattan Sin moverse Tanto tiempo Es tan raro como el Citroën mismo Porque, o sea Aquí son bien estrictos con los automóviles estacionados Si se deja mucho tiempo Enseguida se los llevan O les ponen el clamp ese El gancho en las gomas Pero mira Este se nota que tiene algún tipo de problema de suspensión Aunque ellos Estacionados Ellos bajaban Ah, tiene tablilla europea Fíjense Tiene la tablilla europea detrás Y encima tiene la de Nueva York Y es una tablilla bien reciente Porque se ve nueva Bueno, yo no sé por qué le traerán los carros nuevos en Nueva York Pero Está rarísimo Ver aquí En pleno Manhattan Un Citroën Eso no sé si es la tablilla No, no parece que sea un cubierto Tiene que ser Miren el clásico guía de una sola pata Muy típico de Citroën Ah, bueno Aquí hay una notita Vamos a ver qué dice Dear Traffic Agent Ok Ok, aquí hay una notita para los que dan ticket Eso es lo que explica Dice que tiene una nota Ahí de que No tiene expiración El sello De inspección Así que este carro pues No se lo pueden llevar en la grúa Qué cosa interesante Me hay frente a un Citroën Un Citroën En Manhattan Es lo que les digo O sea La ciudad de Nueva York No cesa jamás De sorprender a uno Bueno Citroën Nos vemos Seguimos Me espera Tengo que llegar al hotel Y enseguida arrancar Tengo una Una cena esta noche Obviamente Hacemos una cena Es por la noche ¿Verdad? Pero tengo una cena Y tengo que estar a las 6 Frente al hotel Y Estoy con el tiempo bien contado Vamos a ver si me da tiempo Continuamos ¿Verdad? 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 ¿Verdad?